Bueno chicos, primero felicitaciones. El esfuerzo físico que hacen en Matadero no lo vi en mi vida, en el teatro, realmente. Aguante, aguante. Sí, es bastante intenso, pero lo disfrutamos muchísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, recién le preguntaba a él, ¿debe perder un par de kilos por función? Fácil. Eso seguro, pero después lo ganamos entre alguna buena comida y alguna cerveza. En líquido, en líquido, más que nada. En líquido. Entre sudor, un poco de todo. ¿Es verdad que hacen un precalentamiento de casi una hora y media? Sí, o más a veces. Dependiendo de cómo nos sintamos, pero sí, tenemos que entrar en calor antes y prueba la función también. Y también hay muchos ejercicios, sobre todo en el arranque de la obra, que te hacen entrar bastante en calor. ¿Cómo surgió la idea de esta obra? No sé quién de los dos me lo contó. Está bueno que cuentes cómo arrancamos. Un poco de todo, en realidad. Yo lo llamé al Sherman hace unos años, que ya nos conocemos hace un par de años, que quería entrenar una veta un poco más física, no tanto por estar bien físicamente, sino por entender el lenguaje del cuerpo. Nos pusimos a entrenar con él, con la ayuda, tratando de encontrar algunas cosas que contar y que hacer, de Tato Fernández, también quien es quien hace las luces y la escenografía. Y Sherman trajo a su maestro, a Reda, que es quien dirige Matadero. Y en diferentes etapas de entrenamiento, acá en Europa y otra vez acá, y los periodos de funciones, empezamos a encontrar la obra y a modificarla función a función. Y encontramos que Matadero es una obra que nos desafía muchísimo físicamente, emocionalmente, y con todo lo que lleva a todo eso. ¿El texto es propio? Sí, el texto también es propio, sí. Va mutando, tiene muchas cosas personales de cada uno, pero también llevadas a monólogos, o historias, o como nosotros nos imaginamos quizás lo que va contando la historia en sí. Que quizás no es una historia lineal, pero bueno, es una obra que habla sobre la humanidad, ¿no? La vida, la muerte, la niñez, la adolescencia, el egocentrismo, el poder llevado a su máxima potencia. Así que fuimos encontrándolo, y al ser una obra original, hay muchas cosas que siguen cambiando y que vamos a ir mejorándola función a función, sí. Es difícil clasificar la obra, los primeros 10 minutos son desconcertantes, de hecho. La hora 20 puede ser desconcertante también, pero me parece que si vas, creo que el público ya cuando va a ver la obra sabe que va a ver algo distinto y que realmente no se puede comparar con nada, bueno, eso es lo lindo, y que un poco está dejado a que la gente vaya con la mente abierta para dejarse llevar por lo que sucede y que va viendo, y la respuesta que recibimos del público es que terminan encontrando una historia que les llega muy profundo y a la que pueden compararla con cosas de su vida, ¿viste? Más allá del despliegue físico, de la destreza o de toda la cuestión como antropológica, que es súper interesante porque los cuerpos están expuestos, la emoción y la energía full, la historia también llega y por suerte la respuesta que hay es que emociona mucho y lleva a la reflexión y está buenísimo traer algo así. Acá Carlos Paz, bueno, que es una propuesta diferente, y no solo bueno en Carlos Paz, lo que decíamos también en Buenos Aires nos pasó lo mismo, pero bueno, acercársela a la gente que no tiene la oportunidad por ahí de ir a Buenos Aires, que hay por ahí un poco más de teatro alternativo y demás. ¿Es verdad que hubo una avant-premier previa, digamos, en Francia, en París, delante de un público muy diverso? Hicimos una prueba, el director tenía ganas de probar algo diferente y nos fuimos a una plaza e hicimos lo que teníamos en ese momento de la obra o lo que habíamos ordenado como una obra, y la gente en la plaza un poco no entendía nada, otro poco se quedaba mirándola, porque aparte hablábamos en español, así que no entendían, pero se quedaron y se coparon, había muchos que se quedaron pasando y se quedaron mirando un rato, me acuerdo un pibe de una bici, dejó la bici y se quedó mirándola y flasheó, pero solo hablaba francés, no habrá entendido ni medio de lo que dijimos, pero es eso, ¿no? Es el lenguaje del cuerpo también, es un lenguaje que es universal y quizás no está muy explorado y para el actor siento que es importantísimo. Cruza muchas cosas la obra, la violencia es una, el ego especialmente, ¿cuánto hay de autobiográfico en esta cuestión del ego, de esta cuestión de la exposición en las redes, sobre todo en tu caso? No, yo creo que en cuanto a autobiográfico quizás alguna que otra cosa en algún monólogo, alguna historia personal, el ego lo tenemos todos, no por eso, o que lo contemos quiere decir que nos haya pasado, nos pase de perder el eje, quizás cuenta más qué pasaría si el poder asume en la vida de uno y el ego lo toma por completo, pero fuimos variando y modificando en base a improvisaciones y en base a juegos que también nos iba pidiendo el director Reda, allá en Europa, acá, y en base a eso empezar a jugar un poco, ¿no? Por eso tiene algunas cosas autobiográficas, pero más que nada de anécdotas simples o de esas mismas anécdotas, después por un laburo de que él te hace llevarlo por otros lados, empiezan a desfigurarse y llevando a otro extremo, pero un poco eso es lo que fuimos contando. No quiero adelantar mucho, pero en el momento que hay dos textos al mismo tiempo incluso. Sí, sí, jugamos, jugamos mucho con, me parece también con esto de que, lo que decía recién Piti, que el cuerpo cuenta mucho, pero por otro lado hay dos cosas, que es una que estamos tratando como de poner todo lo que tiene el actor para poner en escena, voz, texto, emoción, energía, todo, y llevarlo al extremo, y por otro lado también jugamos mucho con la dualidad de los dos personajes y con esta cosa de que realmente no necesitas quizás entender intelectualmente todo, sino que las imágenes y lo que recibís de sonidos y de voz y demás, por más que no lo puedas intelectualizar, funciona porque toca algo más interno, digamos. Inclusive hay dudas en algún momento si son dos personajes o uno solo. Exactamente, es un poco la dualidad que genera, pero ni nosotros terminamos de entenderlo perfectamente, así que me parece que lo mejor es dejarse llevar, realmente es una experiencia diferente, es muy emocional, muy física, porque también te cansa, es como estar viendo un partido de algún deporte, te conectas desde otro lado y hasta te sentís cansado a veces, pero un poco esa era la propuesta, es teatro físico con todas sus palabras. Vos jugaste al rugby. Mucho jugué al rugby, sí. Y te gustaba ir al barro, esto es ir al barro. Esto es ir al barro y me gusta ir al barro, sí, sí, me gusta. Ahí es donde más se entrena, ahí es donde más uno se conoce, donde uno se dispone a tratar de volverse más permeable para entender en qué situación está. ¿Cómo llegó el director a tu vida? Uy, es una experiencia muy loca porque en el, hará unos 7, 8 años, perdón, lo conocí así hace 8, 9 años, lo conocí de ver una apuesta que hizo en Buenos Aires y nos conocimos, charlamos muy buena onda por amigos en común y me enteré el año siguiente que estaba buscando un actor que dé latino y que pueda bailar y hacer acrobacia para un espectáculo en Londres y a través de estos amigos le mandé material y nada, me terminó seleccionando el tipo, así que me fui a Londres de golpe a trabajar como medio con un equipo de primera A total de bailarines, cantantes, músicos, sesionistas de Paul McCartney, Elton John, un bailarín de flamenco de Los Ángeles, uno de contemporáneo, está así de golpe, viste, y con este maestro que es un titán real, mundial, y que me dio la oportunidad de hacer ese espectáculo que me costó un montón en ese momento porque no entendía todavía la técnica de él y me abrió las puertas a que lo siga acompañando en los sucesivos trabajos y seguir aprendiendo, así que ahí continué, fuimos a Medio Oriente como 6 meses, después estaba el director de arte de nuestra obra Matadero en ese viaje con nosotros así que nada, en todos estos años pude seguir yendo a Europa con él a capacitarme y a actuar en diferentes espectáculos de su dirección y a entender un poco más el modo de laburo de él y demás y nada, realmente fue un placer cuando Peter me llamó poder incluirlo y que se haya generado esta cosa casi sin planearla de energía y de ganas de trabajar y de mostrar que armamos un equipazo y para mí fue un placer eso, que Peter lo haya conocido y que haya podido también entrenar en ese estilo y capacitarse en eso, nada, fue un placer y medio como que nos sorprendió a todos porque fue casi sin esperarlo, se fueron dando todas las cosas para que trabajemos juntos así que fue genial Un tipo que hizo cosas muy grosas para aquellos que no lo conocen Sí, sí, estamos hablando de que coreografió videos de Michael Jackson de que hizo, claro, dirigió parte de la apertura de la Copa del Mundial de Francia bueno, figuras, viste, lo llaman a hacer puestas Roman Polanski, coache de actores como Gerard Depardieu o coreografiar el ballet de Nueva York, el Albin Eili, nada toda una trayectoria, viste, que ves el currículum y decís y un tipo que debe tener una humildad especial porque uno tiene drama de venir al acuario a hacer una apuesta que por ahí no tiene nada que ver con las grandes puestas Sí, sí, es que me parece que se trata un poco de eso es acercar la obra donde también te dan la oportunidad y hacerla y disfrutar de la gente que de eso se trata el teatro Una apuesta muy minimalista además donde lo importante son las actuaciones Y te remite un poco a lo que vale y lo que realmente es el teatro quizás no hace falta una mega escenografía una mega apuesta con cosas simples se puede contar muchísimo Las emociones están ahí hay que despertarlas y encontrar y conectar con eso ¿Cómo sigue Matadero? Y Matadero por ahora nos quedan tres funciones Hoy nos queda domingo el próximo fin de semana, sábado y domingo a las 22 horas en el Teatro Acuario y el martes vamos a estar en el Auditorium de Mar del Plata y cerrando algunas funciones también para hacer más adelante vamos a ir a Mendoza el 9 y el 10, si no me equivoco sábado y domingo de febrero y vamos a estar ahí dando vueltas tratando de seguir dándole rodaje a la obra seguir de gira, disfrutar entre nosotros siempre y cuando no nos quememos y poder disfrutar Cuando lo planificaron esto en los primeros bocetos ¿Ni imaginaron que iba a estar en el Metropolitano y demás? No, no imaginamos nada solo imaginamos entrenar, pasarla bien estar entre amigos y bueno, hoy nos viene sorprendiendo y todavía tenemos que terminar de armarnos un poco mejor para estar a la altura de lo que es Matadero también Volvemos a insistir que es muy exigente de lo físico que me imagino que ahora desde lo actoral te ha hecho cambiar muchas cosas Y muchísimo, sí, sí, me ha hecho entender muchísimas cosas y entender quizás cosas desde otro lado que eso es lo interesante pero bueno, eso es como te va modificando también el estilo de Reda, ¿no? tanto actualmente como físicamente así que hay que tratar de seguir abriendo las orejas, los ojos y tratar de estar a la altura de las cosas que se van presentando Se lo pregunto a los dos vos arrancaste muy chico no conozco tanto tu historia pero ¿por qué se dedicaron a esto? Yo no tengo idea yo no tengo idea no te la voy a poder contestar No, yo la verdad es que desde chico hacía los talleres de teatro en el colegio y al mismo tiempo hacía artes marciales y era andinista lo físico siempre estuvo muy presente en mi vida y el teatro y el arte siempre me apasionaron así que nada, tuve la suerte de que cuando terminé el colegio empecé a trabajar con una compañía de danza aérea con la que girábamos mucho por el exterior y demás y ahí me empecé a involucrar de a poco, cada vez más retomé teatro, circo después la danza y medio que vas mutando como le pasa a Peter para tratar de ir creciendo y de no estancarse nunca y acá nos encuentra para mí también, imagínate un desafío enorme subirme al escenario con él que es un titán y es un actorazo y un placer enorme el equipo que armamos así que estamos chochos la verdad Más allá de Matadero ¿cómo sigue este 2019 para cada uno de ustedes? Yo por el momento con Matadero y tengo que estrenar una película que filmé a principio del año pasado que se llama 4x4 dirigida con Mariano Conn la dirigió Mariano Conn y bueno, esperando el estreno hay que ver cómo qué fecha consiguen y cómo mandarse para adelante con eso ¿Televisión? Por ahora no lo sé estoy leyendo algunas cosas viendo si surge algo para hacer ojalá pero por el momento tranqui ¿Cómo es el tema de un gallo para Esculopio que fue a toda América? Buenísimo fue un proyecto muy interesante muy duro también de filmar porque bueno Bruno es un director muy talentoso pero es duro llegar a esos mundos y si bien sale en televisión es capcioso porque es cine se filma como cine así que fue duro pero fue muy nutritivo porque aprendí muchísimo y me crucé con gente muy grosa y la verdad es que dio mucho rédito el proyecto Y hoy en día por la cuestión económica del país si no hay una apoyatura desde el exterior para filmar este tipo de cosas se hace muy cuesta arriba Y se hace difícil se hace difícil encontrar también quién ponga la guita ¿No? Te vuelvo a repetir no es televisión es cine entonces y cine y mucho más largo pues las pelis hoy en día las podés filmar en un mes estos son cuatro meses de rodaje pero bueno también depende de muchos factores ¿No? Tienen que escribir los guiones tiene que ver si se da la oportunidad hay que ver quiénes se meten en la segunda temporada Telefe no se metió entonces perdés una buena una buena rama pero vamos a ir viendo como se da quizás no es el año que viene es dentro de algunos años esperemos no depende de mí la decisión si hay una tercera en la área por supuesto ¿En tu caso? Y en mi caso Matadero es también una prioridad porque creo que encontramos como una joyita que no nos esperábamos como a nivel artístico y después bueno tuve la suerte de estar ahora dirigiendo el espectáculo de apertura de lanzamiento acá de la temporada de Carlos Paz y tengo algunos algunos shows por dirigir también de ese estilo de eventos ahora me voy a San Juan a armar unas escenas para la fiesta nacional del sol y a lo largo del año tengo algunas cositas para hacer en Europa y acá pero siempre tratando de darle prioridad a nuestra obra que la verdad es que nos llena mucho poder llegarle a la gente Y la felicidad de hacer lo que a uno le gusta que uno siente que no trabaja Exactamente sí somos afortunados ¿no? también requiere de mucho entrenamiento requiere de mucho sacrificio mucha exigencia pero pero se disfruta se disfruta mucho y la verdad es que habiendo altibajos no nos podemos quejar va yo por lo menos no debería no, no, nada solamente eso que los esperamos porque estamos bueno, esta noche a las 22 horas el sábado y domingo que viene a las 22 horas en el Teatro Acuario este martes vamos a estar en Mar del Plata en el Teatro Auditorium que también nos dijeron que es hermoso y en General Alvear y vamos a estar también en San Rafael el 9 y el 10 de febrero así que estamos felices y después bueno seguiremos tratando de girar los fines de semana y de estar en Buenos Aires así que invitamos a la gente que se acerque a ver esta experiencia teatral y artística diferente aquellos que quieran saber fechas en las redes ¿cómo está Matadero? Matadero Matadero en Instagram pasamos toda la información por ahí y vamos a tratar de meterle publicidad y de meterle difusión a donde estemos